¡Suscríbete al canal! Sin beber, sin beber, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús